Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Stronger Hero. ¡Feliz Navidad! Hoy estamos aquí con el nuevo evento de Navidad, en el cual nos van a regalar bastantes dupes de mina. Yo ya os lo dije, a mí personalmente me hacía mucha más ilusión Suyu, os lo comenté en el vídeo de ayer, en el cual, pues bueno, nos informaron que la versión coreana, o nos enseñaron que la versión coreana, pues parecía que van a regalar a Suyu, cosa que a mí personalmente me vería bastante mejor, pero aquí en la versión global, e imagino que también en la americana, nos van a regalar a Mina. Esto está mejor realmente, porque ya sabéis que Mina no es un personaje farmeable, Suyu sí, pero bueno, Suyu al ser un personaje más útil, bla bla bla. Así que sin más, aquí tenemos la presentación del evento, no hay mucho más que ver por aquí, más allá de que nos han puesto por la cara un banner de All Might hasta el día 3 de Enero, ¿por qué? No lo sé, no lo entiendo, supongo que por si la gente se quiere gastar dinero en Navidad, pues bueno, aquí lo tenéis. Así que vamos a revisar todo el evento de Navidad, ¿estoy campeando esta mina? No, como un campeón, así me gusta, no estoy campeando esta mina, así que vamos a revisar todo lo que nos ofrece el evento de Navidad, parece ser que por aquí lo primero que vamos a tener que hacer va a ser buscar regalos por la ciudad, así que sin más, vamos a ir a darle a Go Now, que parece ser que nos llevan directamente, habría sido bastante más divertido, habría sido más interesante el hecho de que, yo que sé, que nos diesen pistas para tener que encontrarlo, o algo por el estilo, pero no, directamente parece ser que nos van a llevar, así que vamos a ir directamente a recogerlo, y en estos regalos, pues parece ser que vamos a tener, en particular, pues ya el chat frame, ya sabéis, ese pequeño, yo no es que no utilizo el chat de este juego, pero bueno, ese pequeño, esa pequeña decoración que aparece cuando nosotros hablamos por el chat del jueguito, ¿no? Ya os digo, a mí me da bastante igual, pero es lo que hay, ¿no? Hubiese estado bastante bien que decorasen un poquito la ciudad, que pusiesen luces y cosas por el estilo, pero bueno, con lo mal que va el juego, porque el juego... Sí que vamos a tener que buscarlo, oye, ¿dónde está? Aquí, hola, bueno, pues dime, a ver, al final tenemos que buscarlo, nos deja en la zona, y lo tenemos que buscar, no sé si todos los días será igual. Oye, por cierto, ahí tenemos el chat frame, y tenemos los cinco hombres de caramelo, así que nice. Por cierto, el evento dura solo hasta el 31 de diciembre, no sé si será algún tipo de ronda 1, ronda 2, o algo por el estilo, pero me llama bastante la atención, ¿por qué? Porque a priori tenemos bastantes cosas que conseguir por aquí, ahora os explicaré, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos el evento en el cual tendremos que enfrentarnos a los hombres de nieve en cooperativo, ahora lo intentaremos, lo vamos a hacer directamente hoy aquí, pues no me ha generado en directo, pero bueno, hoy al ser días especiales, se me va a complicar un poquito más, así que lo vamos a hacer aquí en directo, así, aquí en vídeo, perdón. Así que lo probaremos, y luego con todos esos hombrecitos de caramelo que vayamos consiguiendo, vamos a poder conseguir todas las recompensas que están en este evento. Tenemos cuatro rondas, en la primera conseguimos un dupe completo de mina, y todas estas recompensas que estáis viendo por aquí, por aquí más de lo mismo, el avatar frame también un dupe de mina y un poquito más de recompensas, por aquí, pues bueno, una carta totalmente gratis de mina, ya sabéis que ayer os dije que a priori van a dar cartas gratis de suyo, pero bueno, como a nosotros nos regalan mina, pues nos regalan cartas de mina, así que nice, y otro dupe y más fragmentos, así que vamos a poder subir un montón a nuestra pinky, y también pues aquí la otra carta que nos faltaba y un dupe más de mina, así que nos vamos con cuatro dupes, 20 fragmentos y dos cartas EX de un personaje. Hay gente que se ha quejado al respecto de esto, y es que es un personaje que, bueno, que no es relevante, es cierto, a mí personalmente me gusta tener todos los personajes que utilizo lo más chetados posible, me hace ilusión, a mí me gustaría llegar a tener a todos los personajes operativos para poder jugar con ellos de una forma eficiente, pero obviamente, pues bueno, no es el mejor personaje del juego, a pesar de que yo ya sabéis que conozco a Rasen, que tiene una mina que pega más que, bueno, que todos mis personajes prácticamente, o sea, lo tengo totalmente claro. También es cierto que la tiene con un montón de chips súper fuertes, que si los chips subidos, que si triple S, que si también con todos los talentos, bueno, básicamente la tiene al tope, es una completa locura, bueno, y qué mencionar de las cartas también al tope, que también es otra maravilla, así que, sin más, imagino que le da tiempo a recoger todas estas recompensas, porque es que parece ser que tenemos que sumonear bastante, y yo no sé si se pueden conseguir tanto. Y por último, por aquí tenemos la Lucky Shop, esto tampoco sé si se estará reseteando cada día, pero al parecer, cuando le damos aquí a la Lucky Shop, vamos a poder adquirir ciertos productos a un precio más bajito. Como estáis viendo por aquí, ¿merece la pena? Pues bueno, personalmente yo creo que los tickets merecen la pena, básicamente porque son tiradas rebajadas. No creo que sea el mejor deal, el mejor trato del mundo, pero oye, al final es algo que se agradece. Yo de momento no lo voy a comprarlo, ¿vale? Básicamente te están rebajando a la mitad todos estos productos, pero yo de momento no lo voy a comprar. Si hubiesen puesto tickets promocionales, seguro que lo haría. Este lo voy a pillar ya, pero estos me los voy a pensar, ¿vale? Porque al final estos productos de arriba son bastante más innecesarios, como decirlo, que se van consiguiendo poco a poco, así que no me urge. ¿Cuál es el problema? Como estáis viendo por aquí se pueden comprar 480 hombres de caramelo. Pero, ¿vamos a tener que pajasar por caja para poder completar este evento? Espero que no, eso sería realmente malísimo. Así que sin más, vamos al lío, vamos a probar este evento. Y no sé con qué personaje me van a poner. ¿Qué me pondrán con el que tenga deployed, no? Me van a poner con un araca. Así que vamos a probarlo, yo os digo, no lo he testeado aún. Y tengo ganas porque he visto que el escenario está chulo. Así que vamos para allá, vamos al lío. Vale, me hay que morir, colombre de nieve, ole, ole, ole. Vamos al lío, va, 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 va. No sé, me está gustando el... Me gusta la... ¿Cómo? Siempre hay un araca, tiramos la E y ya está, nos vamos para adelante. Y no hay que complicarse la vida, gente. Es que al final es un araca. Ahí hay suma de cosas, suma de cosas. No sé si a... Yo qué sé, si a más bichos mates, más te dan, algo por el estilo. No lo creo, la verdad. Pero bueno, vamos a intentar matar a los máximos posibles. ¡No me gusta la sombra de nieve! ¡No me gusta la Navidad! ¡Tonfadado! Venga, va. De momento bastante sencillito. Creo que conforme vamos avanzando, los enemigos se complican un poquito. Van apareciendo enemigos más... Más complicados, a priori. Pues bueno, estos ya tienen la bufandita. Así que después de esto, deberían aparecer directamente los... Los... ¿Esto, los de los gorritos? ¿Estos tienen gorritos? No sé, voy un poco perdido. Al final, que matemos, hombre de nieve. Yo lo que quiero ver son los gordos, gordos. Toma, la carta esta del... Del sidero. No lo había visto. ¡Pa! ¡Ahora! ¡Mierda! Le tiré la ulti al aire. ¡Será, cabrón! ¡Eh! Ah, vale, no. Pensaba que habría spawneado uno nuevo. Pero, oye, ¿y mis... ¿Y mis bichos gordos? ¿Dónde están? A ver, la verdad es que el evento... Deja un poco que desear. Estoy acostumbrado ya de jugar eventos en este juego, ¿no? Pero, oye... ¿Qué tal si me... Si me haces algo que lo único que tenga que hacer no sea dar vueltas como un memo? Por favor. Sería bastante bonito. Oye, pero... Pero que se... Va aumentando el tiempo conforme vamos jugando o algo así. Pues entonces igual sí que renta venir... Con la mayor... Con la gente lo mayor chetada posible, ¿eh? ¿Esto qué son? ¿Estamos recogiendo a los propios hombres de caramelo o algo así? Está aumentando el tiempo, ¿eh? De vez en cuando aumenta el tiempo. ¡Ra, ta, 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 ta! ¡Ra, ta, ta, ta! Ven, 30 segundos, ¿eh? Se nos está acabando el tiempo. Pero, oye, pero, pero... Pero, pero... Pero, por favor... ¿Qué está pasando? ¿Solo tengo que dar vueltas como un memo? No me está gustando tanto como yo pensaba, ¿eh? Y los bichos gordos. ¡Que se acaba el tiempo! No pasa nada. Un recito de caramelo. Se acabó el tiempo. ¿Era qué? Pero y los bichos gordos. ¿Diez? Eh... 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 O sea, me estás diciendo que para terminar el evento... Diez. ¿Pero qué es esta broma? Eh... No me ha gustado esto lo que acabo de ver, ¿eh? Bueno. Eh... Sin más, eh... No me ha gustado. No, no me ha gustado. O sea, no... No me esperaba esto. O sea, me estás confirmando que voy a tener que pasar por caja sí o sí, ¿no? Me estás confirmando que si quiero las recompensas de este evento tengo que venir aquí y hacer esto. Y gastarme 8000 gemas. No, 8000, ¿no? ¡Ja! Me estás diciendo que tengo que comprar el regalo que supuestamente me estás dando. Hostia, espero que no, ¿eh? Espero que conforme más lo vayas haciendo, más recompensas te dé, porque si no... Menuda mierda de evento, así de claro os lo digo, ¿eh? Y obviamente os digo lo bueno y os digo lo malo. Yo lo que acabo de ver no me ha gustado nada. Espero que me equivoque. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si os ha sido así, dale un pedazo de like. Al final el evento está gracioso, está chulo, pero espero que no funcione de esta manera, ¿eh? Así que nada más, me despido, me voy a celebrar las cosas con la familia. Muchas gracias, os quiero mucho. Hasta luego y feliz Navidad.